Este panqué de vainilla la verdad es que ya nos hacía falta en el canal. Como sabes hemos grabado varios videos de panqués. Tenemos chocolate, nata, mantequilla, calabaza, zanahoria, marmoleado, limón. Pero no teníamos el más básico que es este de vainilla. Es también el más económico y con ingredientes no la vas a sufrir tanto. Así que yo te pido que me acompañes durante todo el video para mostrarte cómo se hace. Como puedes ver aquí a la hora de cortar los amigos está súper suave, muy aromático. La verdad es que no tiene nada de ciencia y te lo voy a hacer de manera muy fácil. Digamos que si vas a empezar a hacer panquelería deberías de empezar con este que es el de vainilla. Por costo, por lo que tú quieras, la razón que tú quieras porque es más fácil, más práctico. Pero este digamos que es para iniciar. Así que no te platico más, te pido que me acompañes durante todo el video. Si te es posible, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones. Y si no quieres dejar un like, te lo agradeceríamos muchísimo. Iniciaremos pasando por un tamiz nuestros polvos o secos, como tú les llames. Y esto será una taza de harina de la de todo uso, junto con una cucharadita de polvo para hornear. Recuerda que esto lo hacemos para evitar los grumos en nuestra mezcla o batido. En una cazuela o sartén, vamos a poner a calentar media taza de leche. Utilizaremos también una cucharada de mantequilla, de preferencia sin sal. Recuerda, mantequilla, no margarina. Vamos a esperar a que se caliente al mismo tiempo que estamos moviendo, porque acuérdate que la leche se pega muy muy rápido. Entonces solo necesitamos esperar a que la mantequilla y la leche se unan, es decir, se derrite la mantequilla. Para agregar el siguiente ingrediente, que sería extracto o esencia de vainilla. Porque amigos, pues panqué de vainilla, ¿verdad? El mismo nombre lo dice. Así que la vainilla aquí es imprescindible. Una vez que ya unimos estos tres ingredientes, los vamos a reservar por un momento. Con la ayuda de nuestra batidora, pondremos dos huevos a batir. Si tienes una de mano, no importa, o una como estas, cualquiera de las dos te funcionará. Después de dos o tres minutos, una vez que nuestros huevos ya están perfectamente batidos y esponjocitos, es momento de agregar el azúcar. Estoy utilizando media taza de azúcar. Lo que hacemos es agregarla a los huevos para blanquearlos. Esto significa que van a quedar espumosos y van a cambiar su color a un amarillo, digamos que más pálido. Esto te llevará unos minutos dependiendo de la velocidad que estés utilizando en tu batidora. Pero recuerda, la clave es que estén espumosos y que el color haya cambiado. Ahora utilizaremos un cuarto de taza de aceite. Yo estoy utilizando de maíz porque me parece que su olor y su sabor es más neutro. Pero tú puedes utilizar el que tengas en casa. Personalmente te recomiendo más el de maíz. Y lo vamos a agregar en forma de hilo, con cuidadito, hasta que se incorporen muy bien en toda nuestra mezcla. Una vez que ya está bien incorporado el aceite, lo que haremos será apagar nuestra batidora. Y vamos a reservar, porque ahora sí vamos a empezar a trabajar con nuestros secos. Ahora es momento de agregar nuestros secos que habíamos reservado al principio, ¿recuerdas? Los vamos a agregar en dos partes. Y comenzaremos a batir con la ayuda de una palita miserable. Y podemos hacerlo un poquito rápido. Es decir, este no es un batido como cuando hacemos unos que son esponjosos y que no llevan ningún tipo de leudante o levadura química. Que solo con el aire que tienen esponjan. No, como este sí tiene una levadura química, que en este caso sería polvo para hornear. No te preocupes tanto por el aire que le vas a sacar a la mezcla de los huevos con el azúcar y el aceite. Hay que batirle, pues digamos no tan brusco, pero tampoco es que hay que cuidarlo tanto. Se puede castigar un poco, esa es la palabra. Entonces lo incorporamos, como te dije, yo lo hago en dos partes. Agrego la primera. Una vez que tenemos bien incorporada nuestra primera parte, vamos a agregar la segunda. Lo que se trata aquí, de lo que se trata aquí es de que no nos quede nada de grumos. Yo sé que se va a poner un poquito pesada. Tal vez vas a decirle falta humedad, pero no te preocupes. Eso lo vamos a solucionar ahorita. Lo importante aquí es que estos ingredientes queden bien mezclados y que no nos quede nada de grumo. Y ahora sí, amigos, es momento de agregar la humedad a nuestro batido. Vamos a agregar, es poquita, tampoco es una cantidad excesiva. Lo agregamos en la mezcla de la harina con los huevos y comenzaremos a batir muy bien hasta que todo se incorpore. Aquí no hay más que incorporar todos los ingredientes. Lo único que nos queda es utilizar nuestro molde para hornear el panqué. A mí me gusta mucho cómo quedan en estos. Lo único que tengo que hacer es aplicar este desmoldante, pero igual el que tú tengas está bien. Para engrasar bien las orillas y que no se nos vaya a pegar nuestro panqué. Después vamos a poner ahí nuestra mezcla. Acuérdate que ya batimos. Y esta mezcla, amigos, bien importante aquí. Con esta mezcla solo nos saldrá este panqué. No nos van a salir dos, nada más sale uno. Si tú necesitas dos, pues duplica la cantidad de ingredientes para que puedas obtener dos panqués. Entonces vamos a batir muy bien toda nuestra mezcla. No batir, no, perdón. Poner bien nuestra mezcla sobre este molde previamente engrasado. Y el horno ya lo tenemos a 170 grados centígrados. Recuerda, eh. Le damos unos golpecitos. Y ahora sí, vámonos directo al horno a 170 grados centígrados por un tiempo aproximado de entre 30 y 40 minutos. En mi caso fueron 35. Recuerda que esto depende mucho de la potencia de tu horno. Pero siempre es importante hacer la prueba del palillo para que nuestro pan quede bien cocido. Mira, aquí ya salió que chulada y huele delicioso. La verdad es que solo tenemos que esperar a que se enfríe un poquitito para poderlo desmoldar. Aquí ya pasaron como 5 minutos desde que lo saqué. Y así es como queda nuestro panqué. Huele rico. Está bonito. Tiene todo. Tiene todas las tres veces de bueno, bonito y barato. Déjate, parto aquí unas rebanadas para que veas lo suave que queda. Pero amigos, huele. No, es inexplicable la verdad. Pero te queda muy, muy rico. Es muy económico. Tú viste que son ingredientes bien básicos. Súper suave. Y ve que chulada. El color está muy bien. Siempre hay que tener cuidado con el horno. Porque te digo que no todos los hornos cosen o igual por todos lados. Hay que empezar a conocer nuestro horno. Yo siempre les recomiendo un termómetro de horno. Y bueno, aquí está. Ya no te digo más. Te invito a que lo hagas. Ya sabes, cualquier duda, escríbeme. A veces me trato un poquito en contestar. Pero siempre trato de contestarte. Por mi parte es todo. Mi nombre es Natalie. Nos vemos en un próximo video. Si te es posible, comparte este video. Regálanos un like. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a hacerlo. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Que tengas un muy bonito día.